Hemos tenido una reunión de todo el día, una tercera reunión con autoridades del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Presidente del Tribunal Constitucional y ambos presidentes, el Presidente de la Cámara de Senadores y Diputados y los Presidentes de las Comisiones para ya definir lo que será una ley de transición judicial la cual ha sido concluida en el primer borrador el día de ayer en la noche y adentrar un proceso de socialización. De igual manera, el día de hoy estamos sosteniendo una reunión con el Fiscal General del Estado, el doctor Mario Uribe con su equipo técnico, gente del Ministerio de Justicia y conjuntamente con los Presidentes de las Comisiones y los Presidentes de ambas Cámaras, esperamos hasta el final de la tarde afinar varias sugerencias y varios elementos importantes sobre una ley que también ya prácticamente ha sido concluida como es la ley del Ministerio Público una ley, es una nueva ley que va a reemplazar a la ley de 1993, la ley de la Fiscalía, la ley del Ministerio Público que estaba vigente desde 1993, esta es una ley que recoge obviamente los valores de la nueva justicia, no es cierto la gratuidad, la celeridad en el mes de diciembre, no, el objetivo es muy claro, estamos en un proceso de socialización hay tres leyes judiciales fundamentales que han de ser aprobadas hasta fin de año el primero es el Código de Procedimientos Constitucionales, la ley del Ministerio Público y la tercera sería la ley de transición judicial Gracias.